Una comparación entre dos técnicas quirúrgicas encaminadas a solucionar la malformación de Chari, enfermedad poco común que afecte el tejido cerebral, fue el estudio merecedor del premio de neurocirugía Dr. Humberto Hernández Ayas in Memorian. Se demostró que con esta técnica es una técnica que es un remodelado de fosa posterior, que sin la apertura de las membranas aranoideas que son capas que cubren el cerebro en esa zona, se pueden tener muchos mejores resultados en cuanto a la calidad clínica o quirúrgica de estos pacientes. A su vez, el premio del certamen de neurología a la memoria del Dr. Jesús Pérez González recayó en el estudio titulado Cognición Social en Epilexias Locales. La relevancia de este trabajo radica básicamente en la modificación de la teoría córtico-céntrica como causa fundamental de las disfunciones en la cognición social en los pacientes con epilepsias focales y habla acerca de redes mucho más extensas de implicación córtico-subcortical que no se han descrito de forma clásica. Ambos jóvenes fueron agasajados en el cierre de un evento que durante dos jornadas posibilitó el intercambio académico entre 240 profesionales de 14 naciones con un saldo enriquecedor para el desarrollo de las neurociencias en Cuba. Es este un evento que ha permitido la capacitación de nuestros jóvenes, la preparación de ese recurso humano que dará continuidad a la neurología, a la neurocirugía, a las neurociencias en nuestro país, tener accesibilidad al servicio ahí donde reside el paciente y conducir al paciente por el sistema de salud a un nivel secundario, a un nivel terciario de salud en dependencia de la complejidad de las patologías. En la clausura, la Academia de Ciencias de Cuba le entregó la condición de miembro correspondiente, la medalla conmemorativa y el sello de esa institución, al doctor estadounidense Joshua Peter Klein por sus méritos científicos relevantes y su contribución a la ciencia cubana. Asimismo, se lanzó la convocatoria al segundo simposio internacional de neurología y neurocirugía que tendrá lugar en el año 2026. El camarógrafo José Antonio Armas y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Canal Cubano de Noticias.